Buenos días chicos, son las 10 de la mañana de domingo 7 de abril y mañana tengo una especie de parcialillo así un poco extraño de genética entonces he decidido grabar un 24 horas antes de porque os lo debo, porque he estado súper desaparecida, lo sé, lo siento es que se me han juntado como un montón de cosas y además es que luego ya esto de que pierdes la rutina de hacer algo y te cuesta como 40 veces más volver pues algo así me ha pasado, así que lo siento un montón por haber estado tan desaparecida pero bueno, hoy tenía ganas de compartir mi vida con vosotros así que os voy a llevar conmigo antes de nada me voy a empezar a hacer bueno, porque es que llevo dos días haciéndola, ¿vale? me he hecho una... me he implantado, autoimplantado una nueva rutina facial porque el otro día, muy médico, bueno no sé si sabéis quién es seguro que sí, tiene un montón de seguidores en su cuenta personal subió una serie de trucos y de ideas para el cuidado de la piel y es estudiante de medicina y tal y la verdad me parecieron como bastante sensatos ¿sabéis a lo que me refiero? estuve buscando por ahí y me gustó lo que explicó y tal entonces el otro día fui al súper a comprar y estoy intentando implantarme una nueva rutina para cuidarme muchísimo más la piel porque yo antes no me echaba ningún tipo de crema, no me la cuidaba nada y me he dado cuenta de que cada vez que tenía exámenes me salían un montón de granitos bueno, esto por ejemplo no son granos como tal, ¿vale? son marcas porque me los explotaba, cosa que no debéis hacer porque claro, luego se me infectaban, obviamente pero es de esto, que lo ves ahí y dices es que lo tengo que quitar, pues igual entonces, ahora que he acabado exámenes no me está saliendo ninguno y es algo que como que noto un montón y quiero intentar cuidar la piel para evitar que el estrés produzca, que me salga el menor número de granos posibles así que os voy a llevar conmigo, así os explico pues qué es lo que me hago yo por si se interesa a vosotros vale, el tratamiento consiste en primer lugar en usar un limpiador él recomendó, seguramente lo tenga archivado en las historias, otra crema pero bueno, yo encontré esta en el súper y la verdad que tenía bastante buena pinta más que nada porque puedes usarlo como limpiador y luego pues tiene la acción de exfoliante o de mascarilla en función del tiempo que la dejes yo generalmente la uso como limpiador y básicamente es mojarte un poquito la cara y echarte la crema esta y enjuagar rápidamente con agua tibia una vez enjuagado, te pasas un algodón, vale, con este agua micelar de Nivea que la verdad que me gusta bastante él habló bastante bien de ella en su vídeo y con razón porque me parece una pasada la llevo usando solo dos días pero de verdad, o sea, siento la piel muchísimo más fresca y esto es nada, mojas un algodón, te lo pasas y no se aclara, vale es agua micelar sin aclarado, te lo dejas ahí en la piel y ya está y ya por último iría lo que es la crema hidratante te la echas encima de la piel, obviamente, una vez que has dejado secar el agua micelar y ya está no tengo todavía crema hidratante, por eso os estoy enseñando esta muestra de Canebo que es la que estoy usando ahora, tengo que buscar una que se adecue bastante a mi piel porque es bastante extraña, la verdad ¿qué pasa? que mi piel al ser mixta hay veces que la tengo bastante grasa entonces no necesitas hidratarla tanto y yo me estoy echando la crema hidratante solo por la noche que tengo que mirar a ver si me funciona mejor echármela solo por la mañana o solo por la noche iré viendo a medida que voy siguiendo pues esta rutina y ya iré diciendo que es lo que me funciona mejor pero vamos, básicamente son estos tres pasos y hacerlos por la mañana y por la noche y ya está se supone que así pues limpias bastante la piel y evitas pues la aparición de esos granitos que son bastante molestos la verdad es que se me echó un poco tarde porque me he puesto a ver la tele mientras desayunaba y me he viciado lo que viene a ser un poquillo pero bueno, son las 11 menos 10 así que me voy a poner ya a repasar un poco y os voy a contar lo del examen de mañana he dicho que es un parcialillo porque realmente es un examen que cuenta un 10% de la nota final que llevo fatal porque como os he dicho me he pasado toda la semana en la cama así que os podéis hacer una idea de que no he tenido ningún tiempo de estudiar y es eso, es solamente un 10% de la nota final lo que cuenta entonces, bueno, voy a ir para ver qué tal está además se aprueba con un 5 no restan los fallos o sea que eso es un regalo creo que es el primer examen que hago así en la universidad literalmente así que bueno, es pues para ir viendo un poco de cara al final cómo va todo he usurpado el escritorio de mi compañera de piso por eso veis que estoy aquí en una localización un poco diferente y esta es la asignatura, es genética molecular es un coñazo de asignatura, de verdad o sea, de la mano de física médica que fue la asignatura del año pasado que menos me gustó pues yo creo que le sigue esta y me he impreso los apuntes que me dieron unos alumnos del año anterior y es que no me he molestado en nada como veis lo tengo ya todo subrayado y que es básicamente lo que he hecho subrayar todo el temario para tenerlo ya hecho para de cara al final básicamente como veis ahora me ha dado por como los he impreso en blanco y negro cosa que nunca hago pero es que imaginaros lo poco que me gusta la asignatura que es que no me quería gastar ni el color la información más básica la estoy poniendo ahora en amarillo fosforito y pues en color siempre pongo las cosas como más importantes ¿veis? o sea, lo básico en amarillo fosforito y siempre que hay cosas a tener en cuenta le pongo otro color y básicamente es así como estoy subrayando ahora que siempre me preguntáis si uso algún código o tal depende muchísimo de cómo me dé es que hay veces que me da por los pastel otras veces me da más por los fosforitos ¿veis? ahora ves pues por ejemplo me ha dado por el amarillo fosforito entonces es el que uso para poner como toda la información luego pues hago algunas anotaciones aquí a los lados y tal y básicamente esto es toda la asignatura me entra en el parcial hasta lo tengo aquí marcado me entra hasta aquí que es bastante más de la mitad del temario esta asignatura es súper cortita menos mal porque es que si no me muero y esto es lo que me tocaría pues para el resto en total es algo así para que os hagáis una idea no es nada en comparación a otras asignaturas pero es que es abrir esto y me entra ya directamente el sueño por favor o sea no sé no me parece nada interesante y tengo además aquí la tablet porque de paso veo las diapositivas porque estos apuntes no es que estén especialmente bien hechos pero no tenía ningún tipo de gana ni de ánimo de hacer nada más con ellos y pues tengo aquí mis cosas para estudiar como veis lo de siempre mis Stadler que me encantan mis dos estuches y cuando ya he subrayado todo y he hecho como veis tengo ya todo subrayado estos son mis básicos tengo estos dos subrayadores para subrayar encima lo que pueda ser así como más importante o a lo mejor algo que se me haya olvidado subrayar y luego uso el Stadler en rojo para marcar cosas importantes también tengo en formato rotulado me gusta mucho usar también este edín verde que es el que os enseñé en el haul y el amarillo con estos tres principalmente es con lo que remarco a lo mejor las cosas como más importantes y tal antes los hacía con los big ahora como os digo es porque voy cambiando no es por nada en concreto así que nada voy a ver si me pongo a estudiar que hoy quiero comer pronto porque luego os contaré pero voy a salir siempre me preguntáis cómo hago los resúmenes así que voy a hacer hoy el resumen del primer tema para tenerlo ya por el final así que voy a intentar explicaros más o menos cómo lo hago en primer lugar siempre me gusta poner el título y cómo me cambo un montón porque soy un desastre hago dos líneas porque mi problema es que siempre hago unas letras como más grandes que la otra entonces hago dos líneas así con el lápiz y nada pongo el título me gusta ponerlo en verde como sabéis yo siempre doblo la mitad los folios porque me parece mucho más fácil al menos que haga yo tengo extremos o voy con el folio en forma sabana o doblo el folio en la mitad y siempre la suelo hacer como una línea de abajo no sé eso ya es cuestión de cómo os guste a vosotros sabéis pero básicamente lo dejo así y ahora normalmente pues cómo organizo los los apuntes pues en función del tema aquí como veis esto es cada uno de los apartados pues el primer apartado sería este cuadrito rosa el segundo apartado sería el siguiente cada título por así decirlo es como un apartado diferente del esquema que hago y luego pues decido en qué color quiero poner la parte de arriba generalmente lo suelo poner en negro pero eso ya es en función de cómo lo veáis vosotros y luego pues con mi boli infalible pues siempre lo hago con el mismo me quiero hacer me hago generalmente esquemas porque la idea principal de hacerte esto es tener la información organizada y la básica otro truco bueno para que os queden bien los esquemas es que con el lápiz luego lo borráis vale pues voy a enseñaros más o menos cómo lo he hecho para que os hagáis una idea primero cero introducción vale luego como os he dicho en negro he puesto pues cada uno de los puntitos por ejemplo clasificación de la genética es el primero este por ejemplo el fenómeno genético la información que hay aquí no me parecía muy relevante entonces pues no lo he hecho y he pasado directamente a fenotipo genotipo como veis he hecho los cuadros que os dije primero hacia la rayita en el lápiz y así pues me ha quedado todo como más uniforme estoy esperando a que se seque el boli y luego pues lo pondré con subrayadores porque así en azul todo me parece muy seco he decidido que voy a poner todas las definiciones en rosa por ejemplo os dije que este apartado el del fenómeno genético no era demasiado importante sino lo más importante es la definición de genética pues la he metido aquí sabéis fenotipo y genotipo igual he puesto la definición en rosa y luego la información importante me gusta poner en plan ojo o un signo de exclamación a lo ten en cuenta tal y luego pues aquí viene el siguiente que es lo de la definición de gen que está por aquí ¿veis? lo he resumido todo esto no me parece muy importante fuera y aquí pues he puesto simplemente gen mendeliano dogma central de la genética y luego la definición de gen importante con los dos tipos de genes pues es en lo que me he basado como la definición de gen mendeliano y del dogma central no son demasiado importantes porque ya están bastante obsoletos simplemente los he nombrado sin embargo esta es la definición de gen más actualizada y es la que me tengo que aprender sería absurdo que definiese estas dos conceptos en el resumen cuando es muy poco probable que me lo pregunten en el examen vosotros a la vez que hacéis el resumen tenéis que ir pensando que es lo que puede ser más importante o lo que puede ser menos y nada seguiré igual ¿veis? en cada apartado que tenga subrayado de rosa pues lo seguiré haciendo os enseñaré ya cuando acame pero básicamente es así como hago yo todos mis resúmenes luego le pongo subrayador a las cosas más importantes lo decoraré un poquillo más pero es esto para que os hagáis una idea bueno chicos ya he terminado el resumen del primer bueno en realidad primero y segundo tema porque era como introducción introducción punto uno así que me ha quedado así esto es lo que os enseñé ya antes y aquí seguimos hay veces que me gusta poner cosas en post-its para darle como un poco más de información más visual y además hay veces que tengo los post-its en los apuntes y lo que hago es ponerlo directamente en el resumen y así ya lo tengo todo junto como veis he seguido la misma dinámica he puesto en negro el título luego todo lo que son definiciones en color rosa aquí lo de Mendel que es la gente que esté en bachillerato sí en el segundo de carrera de medicina seguimos con Mendel no nos olvidamos de él nunca vamos y bueno pues aquí lo mismo luego tengo otros conceptos aquí como veis definiciones en rosa también me gusta hacerme cuadros con cosas o ideas que tengo que tener muy claras lo del típico símbolo de exclamación que me pongo siempre y luego pues me gusta mucho hacerme dibujitos o cosas esquemáticas para tener una idea clara a veces pongo en otro color las palabras más importantes o me hago anotaciones en plan mirar los dibujos de los apuntes o porque a lo mejor esto en concreto se entiende mejor con fotos y luego por último me he puesto una especie de ejercicio que es un supuesto bueno en este caso de la recombinación genética para tener una idea de la aplicación práctica de todo lo que he hecho y nada básicamente pues es esto luego me queda solo borrar lo del lápiz y ya tendría terminado mi primer resumen para esta cena bueno chicos son ya la una y cuarto prácticamente y me voy a ir a preparar porque si tengo mañana un parcialillo que bueno como os he contado cuenta nada un 10% de la nota final que es prácticamente nada nada entonces hay una feria aquí en Madrid que madre mía tengo el pelo así porque te estaba estudiando con una pinza puesta porque si no todo el fleco se me va para adelante bueno pues que hay una feria aquí y ahora que es como una macro outlet o outlet o como se diga de montón de marcas y ayer quedé con una amiga para ir ahora vamos a ir a la hora prácticamente de comer a mediodía entre las 2 y las 5 para así no perder toda la tarde sabéis a lo que me refiero pero también es bueno pues que me relaje un poco me distraiga he estado ahora por la mañana 2 horitas me ha cundido bastante teniendo en cuenta que yo por las mañanas no suelo estudiar bastante bien así que ahora me voy a ir a duchar me prepararé voy a comer prontito a la 1 y media o así para intentar estar allí pues sobre las 2 y media 3 menos cuarto porque nada queremos darnos una vuelta a ver si hay algo interesante y nuestra idea principal es estar sobre las 5 o 5 y media ya en casa para seguir estudiando bueno chicos son ya las 2 y 5 y ya estoy preparada para salir me he puesto super básica estos son los pantalones que os enseñé en el haul que os voy a dejar el link en la casquita de información con las botas estas que es que de verdad no me las quito pero son la mejor compra que he hecho en mi vida las Dr. Martins y nada pues un jersey así super anchito y los pendientes estos también son de los enseñé en el haul son de Parfois que me tienen enamorada me he maquillado un nada porque me gusta maquillarme así siento como que salgo y tengo la vida social y esas cosas y nada me voy a ir ya porque como os dije queríamos irnos pronto para llegar prontito a casa y seguir estudiando o sea esto es como un break la típica siesta o el descanso después de comer nosotros lo vamos a usar para ir a dar una vuelta a ver si encuentro algo guay así que ya os contaré acabo de llegar a casa mira yo aquí que me tengo mi cuarto acabo de llegar a casa justo ahora creo que son las 6 y media aproximadamente al final no he podido grabar nada porque es que era una locura eso tampoco tenía mucho que grabar era como un macro pabellón todo lleno de uy me gusta este fondo para los vídeos que pensáis dejádmelo en los comentarios porque la verdad es que me parece bonito ahí con mis cuadros y bueno perdón es que se me va y me pongo a hablar de cualquier cosa pues eso que era como un montón de pabellones super grandes y nada he comprado un par de cositas voy a hacer una merienda rápida y me voy a poner a estudiar quien dice estudiar dice hacer un poco de resúmenes y tal porque como os digo el examen de mañana es muy de chill pero la verdad que me ha gustado el sitio no sé nunca había ido es una experiencia nueva tampoco es que me voy a ir en deulets todo el rato y nada eso me veo un poquillo mal pero bueno voy a merendar mientras hablo un ratillo con vosotros voy a merendar una manzana y los anacardos que son mi fruto seco favorito ¿cuál es el vuestro? lo tenéis que dejar abajo en comentarios y Dios estoy reventada que le voy a deciros así contaros un poco porque he estado como tan desaparecida por Instagram es que no sé como que me ha agobiado es como que terminé exámenes la carrera me he consumido todas las pocas fuerzas que tenía y de verdad necesitaba como tiempo para recargar pilas ¿sabéis? como un mini verano justo antes de los finales porque era como ¿cómo voy a poder dar consejos sobre estudiar? ¿y cómo voy a poder ayudaros? y es que ahora mismo no tengo fuerzas ni para ayudarme a mí misma ¿sabéis a lo que me refiero? ha sido un curso horrible de verdad estoy súper sorprendida porque ya no me queda prácticamente nada para terminar y Dios ya en tercero de carrera me parece tan alucinante porque en tercero ya es como que empiezas realmente la todo el mundo lo dice además que en tercero es cuando se empieza la carrera de medicina que los dos primeros años son como más introductorios menos de patología y tal y me abruma un montón porque es como madre mía o sea ya en tercero que no es nada es como casi la mitad de la carrera y me da miedo obviamente me da miedo no dar la batalla a veces es como no sé hay mucha competitividad pero no una competitividad mala ¿sabes? sino que hay mucho nivel es como que la gente que hay estando conmigo es muy buena y no sé a veces te planteas en plan si tú vas a ser lo suficientemente bueno o si no lo vas a ser ¿sabéis a lo que me refiero? todo ese tipo de dudas que obviamente nos surgen a todos en su momento y claro pues ya a mí se me juntó el acabar exámenes con que fuese encima mi cumpleaños y claro el estar aquí no estar con mi familia que bueno luego fui a a pasarlo con ellos pero me refiero ¿sabéis? fue como un momento ahí de transición entonces estaba realmente desganada de hacer de hablar de cosas de estudio porque sé que este canal estaba enfocado a eso y es lo que os gusta a vosotros y es lo que me gusta a mí y no tenía ganas tampoco de maquillarme y de ponerme a grabar que penséis o no o sea grabar es montar el tripo de poner la cámara buscar una iluminación pensar qué hacer hacer buen contenido o sea realmente requiere mucho tiempo y mucha energía y yo necesitaba como no pensar ¿sabéis? estar como tiempo sin tener que plantearme nada pero bueno ya estoy aquí volviendo otra vez con fuerzas tengo muchas ganas de acabar los finales de quitarme ya todo de encima estoy haciendo bastante buen año estoy orgullosa de lo que he conseguido pero bueno todavía queda el último esfuerzo y estoy deseando terminar pero bueno me voy a poner hablando de estudiar con genética y voy a terminar de mero en bar porque yo me pongo a hablar y obviamente pues se me va aquí la tarde me voy a poner con genética Bueno chiquis, son ya las 10 de la noche prácticamente y voy a acabar de aquí el vlog porque me voy a ir ya a dormir. Bueno me voy a hacer una cena rápida que creo que va a ser en Saladillas Rusas que me queda. Tengo que tender una lavadora, desmaquillarme, que me he dejado con el potingue porque así pues oye, estoy muchísimo más mona. Claro que sí. Y nada, mañana me levantaré pronto, tengo el examen a las 12 y os contaría en plan cuántas preguntas son y esas cosas pero es que no tengo ni idea. Creo que, bueno ya lo dije que se aprobaba con un 5 y que no restaban las malas así que, pero no sé, mucho más nada. Voy tranquila porque no me lo he currado, o sea no. Bueno, me voy tranquila en los exámenes cuando he trabajado mucho por sacarlos bien, ¿sabéis a lo que me refiero? Y es como que tengo miedo de que ese trabajo quede en vano. Este examen la verdad es que me lo he estado mirando, sí porque me lo he mirado, le he echado un par de horitas pero nada que ver, entonces voy a ver qué pasa. Si es un examen asequible, es un examen que la profe pone fácil, pues oye, mira, me saco 0,5 puntos porque tampoco creo que aspire a conseguir mucho más en la nota final y vale. Pero es que la asistencia a clase, que encima es obligatoria, cuenta también otro punto entero, entonces es como, bueno, no he faltado ninguna clase así que lo que pierdo de un lado lo gano en otro. Realmente, o sea que, sin más. El importante es el final y ese sí que me preocupa un poco porque yo tengo el problema, no sé si a vosotros también nos pasa, de que a mí las asignaturas que no me gustan, me cuesta 4 millones de veces más estudiármelas porque me aburro un montón estudiando, cosa que normalmente no me suele pasar. Así que nada, eso, como mañana son las 12 del examen, me levantaré pronto, como hago siempre antes de los exámenes, para repasar, leérmelo otra vez y que sea lo que Dios quiera. Empiezo los finales ya el 20 de mayo, que está a la vuelta de la esquina teniendo en cuenta de que nada es Semana Santa y que no creo que haga nada. Se viene época dura otra vez, se ha pasado volando la verdad, pero bueno. Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, manita arriba, suscribiros al canal y muchísimas gracias por toda vuestra paciencia, de verdad, sé que tenéis bastante conmigo. Un abrazo súper súper grande.